Evan César solía disfrutar de las comidas, ahora son una molestia. Una cena familiar de pescado en septiembre que de repente parecía sin sabor fue el primer indicio de que la COVID-19 había atacado los sentidos de este estudiante de 18 años. Los alimentos se convirtieron en meras texturas, con solo toques residuales de dulce y salado. Cinco meses después, al desayunar galletas de chocolate antes de sus clases César sigue masticando sin alegría como si tragara cartón. A veces me salto las comidas porque no merece la pena comer, porque pierdo el tiempo y no tengo ganas. Antes me gustaba comer todo tipo de platos y chucherías, ahora simplemente no me apetece, dice y agregó. Esto además me ha hecho bajar un kilo y medio, es un poco molesto. César es uno de los casos de enfermos de anosmia o pérdida de olfato que están estudiando los investigadores de Niza. Antes de la pandemia, los científicos habían utilizado olores en el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. También han utilizado fragancias reconfortantes en el tratamiento del estrés postraumático entre los niños tras el atentado con un camión en Niza en 2016 que mató a 86 personas. Ahora trabajan con el apoyo de perfumistas de la ciudad de Grasse, productora de fragancias. La investigadora Alexandra Plonca pasa algunos envases de fragancia por debajo de la nariz de César para comprobar su capacidad olfativa. Lo que le hizo reaccionar fue la almendra. Las almendras tenían un olor que significaba algo para ti. Lo olías enseguida y lo identificabas al instante, le dice Plonca. Los exámenes de César y otros pacientes incluye también pruebas de lenguaje y atención porque los investigadores de Niza están estudiando si las molestias olfativas de los pacientes están relacionadas con las dificultades cognitivas relacionadas con la COVID, incluidos los problemas de concentración en las tareas. Gabriela Forgione, una empleada de farmacia de 25 años, perdió el sentido del osfato y del gusto cuando enfermó de COVID-19 en noviembre. La joven admite que los exámenes resultan un poco incómodos y siente que está perdiendo peso y confianza en sí misma y quiere avanzar en su búsqueda cada vez más apremiante de recuperar sus sentidos perdidos. Hace apenas dos semanas que puedo subir escaleras con normalidad. Antes tenía que parar cada tres pasos. Estaba agotada. No puedo hacer ejercicio. Mi moral, no tengo gusto. Mi moral, no tengo olfato. Mi moral, así que es complicado. Francamente, los trastornos post-COVID son lo más complicado. Los médicos especialistas dicen que hay muchas cosas de la enfermedad que aún no entienden y que siguen aprendiendo a medida que avanza en sus diagnósticos y tratamientos. Los investigadores que trabajan en esta discapacidad no letal, pero sí terriblemente molesta para los que la padecen a largo plazo, dicen que son optimistas y que la mayoría acabará recuperándose. Anne-Marie García, Associated Press.